Y ojo eh Espérate, espérate, espérate Toma Esto es bamba Bueno pues todos y caballeros Estamos ya de regreso, muy buenas noches Yo te digo que chale porque ahí viene la paga Tenemos bastante música hoy En ese bonito carnaval Por supuesto Organización los chales hoy Partín Carrera Si señor Esto hace la frecuencia Si, exacta Sonido Caribe 66 Esta noche Vamos a mandarles saludos A los pelones de la 10 de abril Que nos acompañan En esta gran ocasión San Miguel Azcapotzalza presente en este programa Vamos a bailar Este tema que tenemos dedicado Especialmente para toda la gente De los carnavales De los chales que nos acompañan Que nos los han pedido Nosotros con gusto los complacemos En esta ocasión, vamos a bailar Ya llegó la organización Malae Ya llegó toda la banda de la Gabriel Hernández Esta noche Vámonos Ahí va para Emmerich Saldívar Presidente de carnaval Sí señor Organización los chales Con placido Buenas noches Abranse de lado Ahí va para el guacha De los discos Ha llegado Esta noche Saludos ¿Cómo dice? ¿Cómo se? Sonido majestoso Sonido majestoso A ese amigo padre En zapatitos esta noche Saludos de corazón Saludos de corazón Es inspirando El ganchete es el tanga y el toño Irving Toda la banda de las vías Presente esta noche Buenas noches ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Qué bonito carnaval de los chales Grupo musical Malae Dice yo DJ G.B. Mix Esta noche Toda la gente de la 15 de agosto Ese cubano Ese avatar Alegría A no lo doy Alexis y el toro Buenas noches ¿Cómo dice? Para el poste Llegaron los rudos de la pastora Para mis grandes amigos Los gatos del cerro de la cruz Esta noche De bendito club super reyes Ya no se acompaña Virando canta Pitis José El abuelo Chaparrita del sabor Vista la tarde Ya no se acompaña Porque no vino Marisol Porque ella es mujer de casa Sí señor Ahí va Sonido la roca El cachex y el fausto Toda la banda de la 15 de agosto Culas Angie Que no se acompaña Que hoy llegó Julio Sonido estéreo antillano Que bonito nombre Sonido Sonido estéreo antillano Inspirando canta Que bonito es carna Ahí va para Javier y Hugo Toda la gente del Guerrero Ya no se acompaña Vaya para Emmery Balón Coyix Hugo Vila Vaya para el caballo Julio Antillano Chayanne Ese pambazo Organización los chales Esta noche Alegría Ese Nico y el negro Para el Pú Julio Todos los chicos malos de Ticomón Hoy nos acompañan Avión especial para los jugos Organización los chales Ese pollo García Mejía Si señor La perra con perritos Lucho Ese Taz y el Mimi Agarre a la comadre Para Víctor, Claudia y el Beto 100% Caribe 66 Pura que tú disanches Ese Chayanne Huelces y el Luna Buenas noches Escribir nombre o número de la persona Pinche cajita Los Calderas de la Palma Tulpetlach Ya nos acompañan Ahí está Caribe 74 Ahí está mi velador Álvaro Lira El chingón de la Vasco de Quiroga Los negritos de la Meche Ahí va para Tongo Lele Ejército de Oriente Pelones 186 La BMW Cortés y el Bebas Comandante Aguirre Ese Calabazo Ebraí Toda la banda Berraquera Esa noche Ese Paul Hijo pródigo de quién De Ramón Rojo La Más oye Con la voz Aún más Banda Dulcera de la Martín Carrera De parte del Caballo Sí señor Para mi compañero El Pelón Toda la Dinastía Alcántara Esa noche Quédese un pajarazo Eriberto Destructor Ya nos acompaña Para El Escobler Y Obler Séptima potencia Organización Voz de 5 Allá en San Juanico Vamos a bailar rock and roll Allá en San Juanico Ahí va Con el viñedo de la viñeda Que ya nos acompaña Cabazorro Tiro Loco Hecho Toda la banda de la Priso Uno Esa noche Báilale con sabor Y aquí Vaya Allá Ahora Así con Sao Agarre a la comadre Abrázame de lado a lado Ah no Ábranse de lado a lado Que el guacha ha llegado Vaya los discos 100% Caribe 66 Toda la gente de la Colombia La presa Un pajarazo Para el perro Gabo Y las lolas locas Pajarazo Pajarazo Así se hace Así se hace Así se hace Lisco Salce Peñón de los Baños Así se hace Ahí está el sonido de la roca Así se hace Ahí está mi bailador De la Martín Carrera Para Don Julio Para Don Julio Así se hace Así se hace Toda la organización Los Chales Esta noche Así se hace Así se hace Para Susy Sara Que ahí llegó la doble S Esta noche Ese gallo de la M1 Javier Romero y sonido Caribe 66 Hoy con Ángel García Y su cuñado Ulises de la Presalsa Ya no se acompaña Así se hace Así se hace Un placer Los Chales Carnaval de Guaranda Así se hace Así se hace El Carnaval Que bonita rueda Que bonita rueda Que bonita rueda Una menta manjerrita Ese señor Es el carnaval De mi tierra Ese gelipillo Julius Noé La madrina Mayra El sonorameriquero Leslie Chicas 33 Kevin de Ciudad Lago Organización Taxista Rosa Se va Para Betito Ahí llegó mi compadre Betito Ritmo Latino Peñón de los Baños Para Susy y Sara De parte del comandante Guirre Esta noche Con procesador para Toda la organización Pizufos de Colombia Y la colonia Benito Juárez La Pastora Se va Así se hace Así se hace Ese Picasso de Azcapotzalco S7 Crudas Vamos y caballeros Continuamos adelante Hacemos solamente Corte Comercial En un mundo En el que En un mundo La Bela Regula la Tierra Evolución Trae Damas y caballeros Muy buenas noches Estamos de regreso Si señor La empresa del señor Ángel García Para usted Esta noche En la presencia Del Caribe 66 El Orgullo de la Gertudi Sánchez, sí señor Muy buenas noches Carnavales Martín Carrera Organización Los Chales Sonido Caribe 66 El Verraco, mi compadre Jorge La Voz Muy buenas noches, bienvenidos Estamos de regreso Vamos a mandarle saludos a Ana Ana Zaragoza para Nadia Para Janetcita Ibarra que hoy nos acompaña Melecio, toda la gente del Dieta Rojo Con mucho pero con mucho amor para ellos en este programa Vamos a mandarle saludos a Emerick Para Balón, para Nájera, para Caballo, para Julio Ese Antillano, sí, Julio Antillano que nos acompaña Raciel, Hugo, Pípila, el Chayán, el Coyix Ese Tostón, el Pambazo Organización Los Chales, Carnaval 2018 Hoy en este programa Vamos a bailar un temita de la música salsa dedicado para el Cofi, para Reina, para Michelle y toda la banda de San Juan de Aragón que ya nos está acompañando Y la gente de la Díaz Mirón que quieren su pajarazo Con ese pajarazo nos vamos a la salsa Damas y caballeros vamos a bailar con sabor Porque ya basta de pan con lo mismo Ponganle sabor que se abra la rueda Abra esa rueda, sí señor Baja en especial para ese cachorro Branco Toda la gente de las racas, sí señor Cuancho Rolas de la Candelaria Toda la gente de la Candelaria Coyocan Esta noche Para Briseida Pero yo sigo Para el mentas Largo Por si me gusta Felicidades Sonido Enigma 78 Y en donde se acompaña Girardito y Oscar Puro Cerro de la Cruz Ahí están mis grandes amigos gordos Cachondos Toda mi gente del Cerro de la Cruz Ese Javier Romero Ahí está el cuñado de Don Cajo Ya presente Toretto Sonido Proyecto Proyecto Borincali Esa noche Porque tengo la música Y voy a vacilar Y hoy llegó César de Tepito Toda la gente de la Cuarta de Panamero Ulises de San Sebastián Caposalco Y Taz Doradas Ese carnalito Fercio Toda la gente del Salón Cosmos 2000 Yo sigo bailando ¿Cómo dice? Bailo con King Nando Sonido mala es Che vaya venga bailar conmigo Che vaya venga Que los ángeles me llaman Para bailar conmigo Voy a con Procesador Venga bailar conmigo Que la조 Incorregibles de la Gallardo Ese güerito Carlito Rubio el Loco Voy camina La Cuballa 100% Caribe 60 Tiene su pajarazo Che vaya venga Jejejue Vaya para el guillo y el tostoy, toda mi gente de la Pensil, regañado, banda burra, y el pobre sí señor, para Yanet, con mucho, amor, de parte de Oscarín, Cerro de la Cruz, 100% la coca y sonido espía, sonido caribe 66, esta noche. ¡Ándale, Dios, Callionca! ¡Ándale, Dios, Callionca! ¡Ese cachete sin la banda de las guías! ¿Quieres un pajarazo? ¡Guayapara! ¡Harry Potter! ¡Toda la gente de la esquina del movimiento! ¡Llevo la gente de La Pastora! ¡Esta noche! ¡Toda la banda barraca! ¡Siempre Jorge Romero, sonido barraco! ¡Esta noche! ¡Para el Pelón! ¡Cómo dice! ¡Toda la banda de La Colonia Tlampa! ¡Hasta el 649! ¡Quieres un pajarazo ese Fercho Colonia Morelos! ¡Wildo! ¡Wallis Mauro! ¡Ese calabazo de Braíl! ¡Comandante Aguirre! ¡Gortez! ¡El Vía del Negrito y su... ¡Tongolele ya no se acompaña! ¡El Negrito! ¡La banda chinera! ¡Pelones 186! ¡La BMW! ¡Puro Peñón de Los Baños! ¡Esta noche! ¡Para Gonzalo! Ese pachán, toda la banda de la Santa Julia Sí señor, puro incorregible, ya nos acompaña Toda la famosa raya, sí señor Toda la gente de la Martín Carrera Y su amor enigma 78 Hoy y siempre Caribe 66 Para bailar contigo, tú ves Para el obler y el escopler Toda mi gente de San Juanico Toda mi gente de la séptima Vamos a bailar rock and roll a San Juanico Ahí va Banda San Juan La Raza Póngale sabor a la salsa dice Porque lo que hacemos Lo hacemos con gusto para ti Yo sigo bailando Toda la banda de la Río Blanco Acaban de llegar Luis de Marigua Sales del Chile Mi compadre locos Me llaman para bailar contigo, tú ves Lleva llave a bailar conmigo Lleva llave a bailar conmigo Para Tiffany Bela M Ese loquillo Diego Cinco locos de la pastora Hoy no se acompaña Oye que sabor Saludos para ese chipitín Ese chipitín Póngale sabor pelón Y la dinastía Alcántara Soy chicotito, chicotito Mi compadre el Pol Mi señor Para mi gran amigo Benito Y mi compadre el Perico Saca Perico Siempre serpientes Duro con los tangles Perico Duro con los tangles Perico Que me rompieron mi bote Pero yo sigo a flote Saludos para Toda la gente de la colonia Tránsito De parte de Toño Viñas Y Cristian Sosa 10% Sorrineros Y Caribe 66 Esta noche Lleva, llave y no bailan conmigo Como dice Para toda mi gente Gordos, cachondos Toda la gente del Cerro de la Cruz Sí señor Lleva, llave y no bailan conmigo Tere, bele, belen Tere, bele, belen Ámele cajitas con sabor Lleva, llave y no bailan conmigo Lleva, llave y no bailan conmigo ¿Cómo dice? Rica salsa Póngale sabor Martín Carrera Esta noche Organización Los Chales Ahí va Piña Lupe Toda la gente de Santa Julia Tlampa Venga esa trompeta dice Sabor Sabor Ahí está mi compadre Pericles Y la comadre Alejandra Toda mi gente Gordos Hernández Otra vez está embarazada Pericles Para el hueso De parte de César de Tepito Otra vez está Panzona Pericles No manches, pareces abejorro Pericles Nada más la tocas y la haces ampolla Ándale zapatritos Y la majestuosa Conido majestuoso Llegó la gente de Peralvillo Esta noche Para el famosísimo Chucho Y el ojo Toda la gente Martín Carrera Esta noche Oye que se va A Conlizas Para el Pericles Ese roba maletas Número 1 Ahí en el Cerro de la Cruz Se va Vea Te traigo mi Cali Ventura Buenaventura Vamos a mandarles saludos Al Perico y Magali De parte de mi gran amigo La Fuerza Que ahí nos acompaña Caribe 74 Le mandamos un gran saludo Al Barito Lira Toda la gente de la Vasco de Quiroga Su señor esposa Muy buenas noches La Perrita con Perritos Que ahí nos acompaña Puro Caribe 66 Ese es mi compadre Pelón Dinastía Alcántara El Moy Mister Ángel Que ya nos acompaña Siempre parchando sus bocinas El Mister Ángel Bayana Covacha Del Wui Wui A los gemelos Que ya nos acompañan Sí El original Y la copia Claro Pues ya te compras El disco de las mañanitas Mister Ángel Es sonidero Y no trae ese disco Bueno pues vamos Y caballeros Hombros con música Vamos a bailar Este bonito tema Que hemos preparado Y que hemos Pues seleccionado Para que la gente Que hoy nos acompañe En este bonito carnaval Con toda la organización Los chales Hoy nos está acompañando Por supuesto Vamos a dedicar Este bonito tema A toda la gente Que hoy nos acompaña A los clubs de baile Que están abriendo las ruedas Y es que Vamos a agarrar parejita Una cumbia Con mucho Pero con mucho acordeón Dice así Suelta el acordeón Suelta el acordeón Ahí va para mi carnal El huarache Familia Paloma Allá nos acompaña ¿Cómo dice? Vamos a bailar Esta rica cumbia Con mucho Pero con mucho acordeón El niño El niño Chiles Marihua Sojón Ale Riverway Oye siempre Caribe 66 Encarnación Tiene un gato No me lo quiere prestar Toda mi gente Del Cerro de la Cruz Me cuide Chapis Peca Salvi Ardilla y el Pericle Tiene un gato 100% No quiere prestar Pero Cuide Yo se lo voy a robar Préstame tu gato ¿Cómo dice? Encarnación Pa' que por la noche Me coja el rato Préstame tu gato Suelta el acordeón Hoy encarnación Pa' que por la noche Me coja el rato Préstame tu qué? Préstame tu gato Ah, sí Hoy encarnación Pa' que por la noche Volvemos mañana Aquí en el cierre de carnaval Don Peter Superdegre Hoy encarnación Sensación Cane y todo gratis Pa' que por la noche Organización Los chales Me coja el rato Por dos cachondos Por dos cachondos Fijan esos cueros Con sabor Mañana viene cada quien Con su audio Compite ni sensación Para uno con su audio Sí señor Ándale mi fuerza Préstame tu gato Hoy encarnación Para mi copa El chanclota Préstame tu gato Préstame tu gato Pobrecito Pa' que por la noche Ya quería pensión del Caribe 66 Préstame tu gato Hoy encarnación Pa' que por la noche Y el hombro Y el hombro Ve con el rato Y la cabeza Y la cabeza Ya estaba tonto Ándale chanclota Cueros 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 Qué bonitos cueros Mi negro Nel Mi negro Nel Para cueros Nada más voltean A la cabina Todos solteritos Todos solteritos Ándale licenciada Manjarrés Ya llegó la banda De Huichapa Ese Jonathan El Lobacho Y el Memo La Mamachona Esa Mamachoncha Que hoy no se acompaña Toda la banda De Huichapa Ese guillo El gato Que tiene Lucha cajas No lo muevas Porque así ando Mira güey No me marea Ese guillo El tostón De la colonia Pencil Fuegueñanos Banda burra Y el pobre Saludos para el huevo Corregiendo Sí señor Y el lugo Del Emmerich Toda la banda De los chales Para la banda Del reclusorio norte Peca Sejón Japo Ese Shakiras Eder De todo corazón De parte del Pericles Métame tu gato Oye caro Para la Ahí está mi comadre La Jordi Ve con al razón Ahí está la Jordi Sí señor Ahí va para el Simi Y el Alemán Toda la gente de la Meche Que ya nos acompaña Ahí va Como dice Pecoso Pecoso ¿Dónde te pecas? Finche Pericles Tú te robabas Las maletas Yo te vi Como dice Vengan esos cueros Con sabor Dice Vengan ese pajarazo Con sabor Pinches pulmonzotos Que tiene este gordito Ahí se me sale A mí manjarete Ahí va para los chales Pajarazo Dale con sabor El gato que tiene en carne Ándale la Jordi Le gusta la carne cruda Esa güeraza chingón El salchillón El gato que tiene en carne Es un gato comilón Le gusta la carne cruda La leche y el salchillón Sabor Sonido, ritmo cubano Con la gente de San Pancho Amaiquita, sí señor Oye carnación A que por la noche Ve con el ratón Préstame tu gato Oye carnación A que por la noche Ve con el ratón Como dice Toda la banda Toda la banda borracha Quien no se acompaña Continuamos adelante Damos y caballeros Hacemos Forte comercial Vamos a mandarle Un cordial saludo Y un agradecimiento especial A toda la mesa directiva Por supuesto De la organización Los Chales Vamos a saludar especialmente A mi gran amigo Emerick Vamos a saludar A Balón A Coyix A Hugo Al Pípila Al Caballo Sí Para Antillano El Chayán DJ Joss El Tostón Y El Pambazo Toda la organización Carnaval 2018 Que bueno pues Hoy nos hicieron el favor De invitarnos a trabajar En ese programa La banda Gachona Me sacan los amigos Los Gatos La banda de Los Gatos Allá Nada más y nada menos Que en el Cerro de la Cruz Vamos a saludar al Pollo Que hoy nos acompaña García Mejía Así son de de veras O como los de tu apá Quiero Que me dejes de querer Que te olvides Que algún día Corredor fuiste Mi mujer Que te acuerdes Sin tocarme Que despierta Está pidiendo a la organización Que les dejemos esta rolita Por supuesto Nosotros vamos a complacerlos En esta noche A la organización Que hoy nos acompaña Dedicado Especialmente para el PIRRI Toda la gente De la Martín Carrera Que hoy nos acompaña En este programa Así es que Vamos y caballeros Vamos a bailar Ese temita Por supuesto Para la gente Para el PIRRI de la Guerrero Que hoy nos acompaña Ya no regreso contigo No, no, ya no Para el TOTOY Que hoy nos está acompañando Le mandamos un gran saludo Para la Dinastía Viveros El gato Samantha José Niño Sin Amor Un pajarazo Sí señor Siempre Caribe 66 Que hoy nos acompaña Para mi compadre El Pollo Que quiere su pajarazo Y esta canción Dedicada para el Pollo Para La capital de los pingüinos Sonido Alaska DJ Lobito Mix Que hoy nos acompaña DJ Alaska DJ Alaska Hoy nos acompaña Por supuesto Para José de la Meche Y toda la banda Corregidora Que ya nos acompaña En este programa Vamos a bailar Ese tema sabroso Algo dedicado Sí Para los enamorados Mal correspondidos Que hoy nos acompaña Para el Piri de la Guerrero Ya no le llore Piri Ya no le llore Toda la organización Araganes Ese Gabal Asprilla Mole Puebla Paimito Chona Chillon Mario Bomba El Yuka Cuco Verraqueros de Coraza Quiero Que me dejes de querer Para la próxima Diputada de la GAM Delia Soto Saludos para ella Que te acuerdes Sin tocarme Que despiertes Sin mirarme Porque yo Querida amiga Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Que bonito tema Ya no regreso Contigo Ya no regreso Contigo Por mi lo puedo curar Saludos para toda la banda Ey Banda de la privada Bolita Acevedo Winnie Soto Negro Bordines Giorgio Y Toñito André Para Cris y Giovanni Para Alison Tu amor Toto Toto y Chivis Y el Oscuro Toto y Chivis Hola gente de la Rio Blanco Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Para Darida Para Dariela Tacubaya Tacubaya Si señor Siempre Caribe 66 Quiere su pajarazo La fuga La fuga Para Minimix Cristian Fernando Para la banda de las friegas diarias Esa noche Saludos a la banda borracha Ese chivolo El pachón Yanifer Vicky Vicky El barrio Sayos Lupe Hugo Linda Epsi Armando Cati Toda la dinastía Flores Que hoy nos acompaña Ese pollo Pollo García Mejía Que quede su pez Esta noche Negro Como bonita canción Vamos a bailar sabroso Que no, no, no Ya no regreso contigo Que no, no, no Ya no regreso contigo Saludos para La página Club de Baile La Ciudad de México Juan García Ya Chávez La Chispa de la Vida Gabriel Escamilla El fotógrafo estrella Muchas gracias Muchas gracias fotógrafo Que no, no, no Si salimos guapitos Ándale con Saón Ándale gelatinas con Saón Si como bailas vendieras gelatinas ya fueras millonar Ahí va Saludos a Martín Para Martín Miranda Hasta Atlanta, Georgia 100% Sonido Festival Latino Que hoy nos acompaña Ándale Ahí va para el Tarzán 100% Bonsai 100% Evers Esta noche Mi compadre Benito Para Jesús García De parte del Cachis Toda la gente Martín Carrera No voy a pensar en ti Chucho Tu obra sigue viva Ándale Benito y el Perico Siempre el sonido del chat La mujer que me sepa amar Vaya para Tavo Mix Toda la gente de la Martín Carrera Tu cariño Otro cachito de la salsa romántica Esa noche Mujer maldita y traicionera Mujer maldita y traicionera Me engañaste Si eso no tiene su poco ¿Cómo dice él? Si casa regresó por mí Me engañaste Ese tema para el Piri de la Guerrero Ya no regresó por mí No le llores Piri No le llores Ya no regresó por mí Que no, no, no Que no, no, no No vuelvo más Ya no regresó por mí Prefiero un mundo Para mi esposa la licenciada Banca Reyes Contigo Gracias por el apoyo ¡Vámonos! Para Iliana de parte de Cachis Con mucho amor Sí señor Toda la banda de los gatos Cerro de la Cruz Seba Saludos para Julio Y Tona Toda la gente de la Panamarihuana Esa noche Toda la noche Toda la noche Agradecí Ándale Jorge Romero Nuestra noche El Perraco Sí señor Hoy en el pasado No quiero que me llames Usted Ahí está Palpechal Gonzalo Bichelt Buscaré otra mujer Que me sepa Nuestra noche Toda la gente de Santa Julia Hoy nos acompaña La voz Sean Mix esta noche Que bonito tema, acabamos de bailar Si señor En esta gran ocasión de verdad que estamos Pues muy contentos de estar trabajando Para toda la gente de la Martín Carrera Hoy con mis grandes amigos los chales En esta noche, en esta fiesta, en este bonito carnaval Por supuesto, mañana recuerden que va a estar Don Peter, sonido super dengue Y sensación Caney Cada uno con su equipo de sonido Por supuesto, mañana nos vemos En este mismo lugar En el Garne, en este bonito Cierre de carnaval Por supuesto, en esta noche Así es que, vámonos a El próximo viernes nos vamos A San Mateo Nopala Nosotros los esperamos Por aquellos rumbos Sonido Siboney, sonido Rolimix Y por supuesto, la presencia del Caribe 66 Allá nos vemos el viernes en San Mateo Nopala, por supuesto Recuerden, allá los esperamos Así es que, vamos a despedirnos con esta rolita Porque ya viene mi gran amigo Jorge Romero El verraco, si señor Para que sigan bailando Se la sigan pasando De super lujo en este programa Super especial Así es que, agarrando parejita Vamos a bailar Híjole, como me gustan Estas cumbias con acordeón Van dedicadas en especial Para la licenciada Manjarres Es cumbiambera de corazón Dice así Eh, eh, eh Para sonidos chicles El pequeño del sabor Ya nos acompaña Ándale chicles Como me gusta este acordeón Esta noche Para la banda dulcera de la Martín Herrera De parte del caballo Esta noche Tiene su pajarazo Ahí va Ese pollo y toda la banda del centro Esta noche Hoy y siempre Caribe 66 Ándale a Cordonea Ándale cumbia Ese guillo y el tozón Colonia Pensil Y los regañados Picasso la banda Sí señor Toda la gente del taxi Siempre Caribe 66 Esta noche Ese catrín del Caribe 66 Sao Qué bonito acordeón Toda la banda chilea de la Meche Ahí va para los pedales 186 La BBW Ejército de Oriente Ejército de Oriente Palpita la Bella Los negros Tongo Lele Ebraí Ese calabazo Alabodro Wallis Esa noche Esa 7 crudas S7 cruda Y tiene la cara de borracho No, de crudo Ándale cajitas con sabor Para toda la banda Mane Toda mi gente de Chalco Esa noche Para mi chamaco el Aldo Mix Mi alumno más avanzado Ahí la llevo, ahí la llevo ¿Cómo dice? Qué bonita rueda bailando acordeones Esa noche Para el tejón de los Chales Toda la banda del Reclusorio Norte Esa noche Porque lo que hacemos Lo hacemos con gusto para ti Esto es Caribe 66, sí señor Sao Para mi compadre Pericles Y mi compadre Alejandra Toda la gente del Cerro de la Cruz Toda mi gente de la Gabriela Hernández Esa noche Discos Benji, sí señor Vamos para Discos Benji En Tepito Tepito La cámara que balconea Así que si Se fue de pinta en la chamba Maldito Porque ahí está Discos Benji Y a mí ya me pasó con la manjarrea Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo dice? Sabor Ya se va mi compadre Zapatitos Ya se va el sonido majestuoso Ahí va para Emery Balón Hoy Hugo Pípila Ese caballo antillano Raciel Chayán Y el Pambazo Toda la organización Chachachachachales Esta noche Toda la banda de Caracas, sí señor Llegó mi gente de Caracoles Chilo Pedotes Costillas El Cacas Chipuga Fuerquito Cien por ciento Chubes Pinches apodos compadre El Pollo y el Vélez Cien por ciento Caribe 6-6 Quetutti Sánchez Esa noche Ruso Gallos Para el Toño y la Abuela Toda mi gente del Cerro de la Biblia La Cruz Cándale Juera y el Toño Toda la bandota del Cerro de la Cruz Chicas Doradas Ahí le mandamos un saludo de corazón